Piedra, contame un poquito del tema de los Juegos Sudamericanos Escolares. Estuviste presente en Colombia, ¿cuál fue tu sensación, balance, análisis? Bueno, fue muy lindo. Corrí los 100 mariposas y 200 combinados. Se notó el tema de la altura y... eso. Una experiencia muy buena. Sí. ¿Cuál es el significado también de poder salir de aquí y de poder competir también en un nivel tan competitivo como ese? ¿Cómo sigue tu año? Está terminando, ¿no? Pero ¿cómo sigue el año que viene? Vamos a Neuquén, al Nacional, y ahí vemos si clasifico, si hay clasificación para algo y si clasifico vamos a no clasificar. ¿Los entrenamientos son en nuestra ciudad o también vas a la ciudad de Córdoba? Lunes, miércoles y viernes entreno acá en Carlos Paz y martes, jueves y sábados en Córdoba. ¿Cuál es el sueño tuyo que tenés en la ocasión? Bueno, mi primer objetivo va para hacer un récord nacional. ¿Y tenés en mente algo importante en lo técnico, en lo físico? ¿Querés que hay que mejorar algo para llegar a eso? Sí, todo. Gracias.